El balance tanto en la parte económica como en la parte deportiva es bueno. Económicamente nos viene muy bien porque visto todos los eventos que vienen de aquí en adelante nos va a servir como un buen respaldo para poder participar en los torneos que vienen. Y en la parte deportiva también los chicos de la escuela nuestra sacaron buenos premios. Tanto Bianchi, Solís, Tobía Faría, Cabrera, todos los chicos que participaron en todas las categorías sacaron premios. Ha tenido una gran convocatoria, ¿no? Sí, mirá, sorprendido a nosotros, sorprendido a la gente de la federación y sorprendido a todos porque la convocatoria fue extraordinaria. Yo no, acá en Morteros nunca se hizo un torneo con tanta cantidad de gente. 310 en cripto es un récord, algo que va a quedar, no sé si lo vamos a poder superar algún día. Para eso vamos a tener que hacer algo superior al torneo de apertura. Si se nos da la posibilidad seguramente lo vamos a hacer. ¿Cuántas delegaciones en total? Y yo creo que ha habido unas 20 delegaciones de Buenos Aires, San Luis, Santa Fe, de nuestra provincia, de Santiago del Estero, Chaco. Y bueno, eso ayudó mucho estar en el centro. Quizás a todas las delegaciones del país, al estar en el centro, más o menos les queda la misma distancia. Salvo algunos casos especiales, pero más o menos la distancia por ahí también suma a que no les queda tan lejos a todos. Así que bien, por ese lado bien. ¿Cómo llegas el 9 de julio a hacerse de este campeonato tan importante? Y llegas por los años de trabajo. No es casualidad que lo hayan elegido por un sorteo, sino es por el trabajo de tantos años. Y viajar nosotros, como viajamos a todos los torneos, el sacrificio que significa para los chicos, también para el club, estar en casi todos los eventos en el país. El sábado por la tarde se hizo el seminario para los árbitros. Hubo una clase que la dio el chico de Buenos Aires, Javier Castillo, que es el seleccionador de la Escuela Quidocam. Después tuvo la reunión de la federación, de la reunión de comisión directiva. Ya el domingo sí, empezó la parte de competencia bien temprano. Nosotros a las 7 ya estábamos ahí en el club. Y a las 8 y media comenzó la actividad. Hay que agradecer a mucha gente porque trabajaron tanto la parte de la subcomisión, directivos, chicas y chicos de otras actividades. La idea es darle un poco más de publicidad a la actividad. Para que se conozca un poco más y que los chicos se arrimen a la actividad. Hoy en día hay muchas opciones, hay muchos deportes nuevos. Entonces todo hace que los chicos se vayan dispersando a otras actividades también. Es una forma de hacer conocer lo que es la parte de karate deportivo. Nosotros habitualmente practicamos martes y jueves. Martes y jueves a partir de las 7 de la tarde con los chicos nuevos, después seguimos con los más adelantados. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina